... Y así es, 12 caballeros, niños y niñas, pero no hay niña niña. Con esta canción nos despedimos. Ha sido un placer estar en este maravilloso recinto y en esta hermosa ciudad. Ante de su presencia, muchísimas gracias por todo. Esperamos que no pase mucho tiempo antes de regresar. Los queremos mucho. Pídense mucho. Y nos estamos viendo. Y que venga México, me dio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!